Ya estamos de vuelta de la publicidad, seguimos en directo en Costa Noroeste Televisión y llega el momento de hablarles de Carnaval, concretamente del Carnaval de Chipiona porque ya sabéis que esta noche, como todos los martes, emite aquí en Costa Noroeste a las 10 de la noche carnavaleando ese programa dedicado al Carnaval, sobre todo el Carnaval de Chipiona. Dirigido y presentado por nuestro compañero Tony Galisteo, que hoy está aquí como todas las mañanas para darnos una pinceladita. Muy buenas, Tony. Bienvenido. Muy buenas, Lucía. Gracias. ¿Qué nos vamos a encontrar? Cuéntanos. Pues mira, vamos a hablar de varias cositas. Vamos a ver, por ejemplo, un trocito que trae de un anticipo de algo que veremos esta noche, que es el pregón de la Plaza Vieja. Uno de los pregones más señeros de Chipiona junto con el pregón oficial. Claro. Que además este año encima cumple 25 años. Ajá, 25 años. Ha sido un pregón que ha estado bastante bien. Ahora os cuento un poco. Vamos a ver eso, vamos a recordar algunas de las citas importantes y algunas imprescindibles que tenemos ya para este sábado. y vamos a ver algo también de la comparsa que tenemos en el Falla. Bien, que ha pasado a cuartos. Eso es. Y volviendo a lo del pregón, comentarte que el pregón en la Plaza Vieja, en el barrio, como se conoce en Chipiona, pues ha cumplido este año 25 años que se viene celebrando. Porque tenéis dos pregones en Chipiona, Tony. Hay más de dos. Hay más de dos. Ay, hola, vamos a tener pregones. Vamos a tener pregones más carnaval. Es como en Semana Santa, con dos pregones. Antes oficialmente se hacía antiguamente, 10, 15 años. Se hacía uno. En cualquier localidad se hacía un pregón, el pregón de la Semana Santa. Y se presentaba un cartel. Eso es. Ahora cada hermandad se monta su pregón, su cartel. Pues en carnaval, pues chispa más o menos lo mismo. Ahora mismo que yo recuerde, el pregón oficial del carnaval. El pregón de la Plaza Vieja, que es este que vamos a ver ahora. Otro muy ceñero, que es el pregón de la Peña Peñita. Y uno de los más simpáticos, el pregón del barrio Botellín, que es de nuestros amigos largos. Cuatro, que yo recuerde. O sea, ¿se puede colar algún pregón más por ahí? Bien. O sea, cuatro pregones y ya está bien la cosa, ¿eh? Y ya está bien, y ya está bien. Pero bueno, la verdad es que los cuatro aportan bastante al carnaval, porque los cuatro se lo curran siempre mucho. Son muy distintos, porque el de la Plaza Vieja es un pregón más orientado, ¿cómo te digo yo? Es de uno de los barrios más carnavaleros de Chipiona, ¿no? Como es el barrio, que se celebra conjuntamente con la elección de la Peña Infantil. Ah, claro. Bien, bien. Que fue este pasado domingo. Sí. En las naves de Niño de Oro. Bien. Este año le ofreció el pregón Francisco José... Espérate que me cuida la vida. Bellado, Bellado Rodríguez. Y la verdad que se lo ha montado bastante, ¿eh? Sí. O sea, a mi gusto, bastante bien, muy elegante, no excesivamente largo, cosa que le agradezco. Que se agradece, ¿verdad? Sí, porque no hagan mucho, es mejor un pregón. No, no, no. Se puede ser más breve y hacer un señor pregón, como ha sido el caso de cuando la da José Mercer cuando lo dio Rocio Jurado, cuando la han dado muchísima gente que ha dado pedazos de pregón que han durado 20, 25 minutos. Claro. ¿No? Como carnavalero y ya no está con nosotros, del otro, del otro. Pero lo que es el pregón en sí, lo que es la síntesis del pregón, 20, 25 minutos, está muy bien. Bien. Pues si te parece podemos ver esa pinceladita que traes. Exactamente. Nosotros traes nueve minutitos para que lo veáis esta noche entero. Vamos a ver cómo llegó el pregónero, que llegó un coche de caballos, está bastante bonito y un poquito del pregón, tampoco ha querido meter mucho porque si no le quitamos la gracia de verlo esta noche. Claro, hay que verlo esta noche. Venga, pues vamos a ver esa pinceladita que nos trae Tony. Venga, pues vamos a ver. Venga, pues vamos a ver. Venga, pues vamos a ver. Soy el gran duque don Antonio Norleán de Montcensier. Hijo de Luis Alfonso de Bordón y María Media de las dos Sicilias. Fui príncipe a los seis años, al ser mi padre nombrado rey de Francia. Llegué de un lugar muy lejos para defender esta tierra de la invasión de los franceses. Todo esto ocurrió en la fecha de 1852. Así que prestarme mucha atención porque os voy a contar lo que en esta tierra a mí me sucedió. Me puse a pasear y me fui dando cuenta que estamos en un lugar previlegiado. Al ver sus playas, al ver sus playas, los olores a mar y los vientos de levante, me fui enamorando de las espiñas de sus calles. El olor de tus bodetas, el olor de tus bodetas y el sabor de tus vinos. Y cómo no, este viejo barrio marinero al que hoy regresó del tiempo, donde me hicieron sentir y gozar como un chipionero más, como un ciudadano corriente del pueblo. A la vez, a la vez que un lobo aristócrata enamorado de tu belleza, tu luz y tu cielo. Aquí, aquí tuve el privilegio de ayudar a los franciscanos a levantar de sus ruinas al santuario de Nuestra Señora de Regas sobre unas antiguas portales de los Ponce de León. Pero todo, todo mi empeño se centró en promocionar a este barrio, al turismo de este ritmo, por ser un lugar idóneo para el veraneo y barneario, debido a la salividad del mar y al yodo de sus playas, adaptando mi castillo a los sombreros. Pero paseando, pero paseando pude pensar que necesitaban un muelle pegadito a la longuera para que tus marineros pudieran salir a faena y sacar los ricos manjares de la mano y tener algo que llevar a sus pesas. Barrio, barrio, barrio de gente humilde y sencilla, de calles gradoquiles, de patios de vecinos y de bruxeros de la abuela. Barrio, 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 mi viejo barrio, a tus pies una vez más me tengo postrado y te entrego mi ejército, mi castillo, mi educado y todas mis riquezas. Que Dios me conserve muchos años de vida para estar siempre contigo hasta el día en que tú quieras. ¡Viva Barrio! ¡Vamos a cantar Barrio! ¡Viva Barrio! Y resulta que este año se pregonera De la vida más antigua de mi ciudad Este barrio con sus patrios de vecinos Los llenitos de verano, pintado de edad Como se puede comprar un barco con signos Para el mundo y sobre los barreros, barreros Ahí barrio desde mi corazón, me llenas de satisfacción Que ya no sea tu pregonero, pregonero ¿Quién te rincó? Dime qué tiene este rincón Que llama quien me parió, que me viene enamorado ¿Qué es lo que da? Dime a mí que es lo que me da Por el aire a respirar, que me pone colorado Y yo por ti, porque yo te prometo a ti Que te vayas donde te vayas, donde te vayas Yo te llevaré Y para cuando te trame, te has hablado Enbra más grande Una niña de este barrio cantando, cantando antes Barrio de los barreros, mío y de los sillones Déjame que sea tu amante ¡Viva Marrio! ¡Viva Marrio! ¡Viva Marrio! ¡Viva Marriott! ¡Viva Marriott! ¡Viva Marriott! ¡Viva Marriott! Es un deseo, solo deseo que tu cumpla 25 años ha de carnaval. Es un deseo, barrio que nunca tiene parte de carnaval. Así que sigan las fiestas, de las mujeres y barrios. Es un deseo, barrio de carnaval. Es un deseo, barrio que nunca tiene parte de carnaval. Es un deseo, barrio que nunca tiene parte de carnaval. Bueno, pues ahí quedaba, Tony, ese pregón de la Plaza Vieja Tanseñero, 25 años que cumplía, ese coro magnífico cantando y lo veremos íntegramente esta noche. Esta noche en Carnavaleando vamos a ver concretamente la presentación de las damas del carnaval. Y a continuación vamos a ver la entrevista que tú estuviste allí con la perla del carnaval. Que yo estaba por aquí, pero como ustedes pueden ver, si ronco todavía. Todavía está recuperándose un poquillo. Entonces esto es de la versión de la perla, que sabemos de allí a las 2 y media de la mañana. Claro que tal vez que salgas un poco afuera, adentro estaba calentito, por la verdad que no hemos cogido de la garganta. Ella, precisamente, la niña, Fabiola también estaba cogido de la garganta. Y tras el descanso del programa del carnavalando, pues vamos a ver este pregón íntegramente, entérito. Perfecto, así que ya sabéis, todos los aficionados al carnaval y todos los de Chipiona esta noche a partir de las 10 menos cuarto... No, ya le he cogido yo el punto al cocinero de Rota, el pollo termina de quitarlo a eso de las 10 y cuarto. Por lo menos lleva dos martes que no se alarga mucho. Así que cuando termine de hacer el pollo, Cero y Santa María, viene Tony. De aquí le mandamos un saludo a José Luis, por supuesto. Un país santo. Yo lo veo, yo lo veía antes. Claro que sí. Y a las 10 y cuarto ya ha terminado el programa. Bien, pues vemos canabaleando. Tenemos que dar la enhorabuena a los niños de la comparsa. Eso es, la comparsa Los de Izquierda S.A. S. Que uno, concretamente de ellos, lo conocemos en primera persona, ¿no? Porque ha estado aquí, que es nuestro pregonero, que es Antonio Pedro Zaqueri, que él ha hecho la letra, o sea, perdón, la música, la ha hecho conjuntamente con Marco García. Sí. Y la letra, pues la ha hecho también Marco García. Y lo podremos ver en cuartos de final, en el Gran Teatro Falla, pues lo veremos este sábado, día 22. Ya, pues estaremos atentos y pendientes, a ver si tienen suerte, pasan a semifinales también. Esperemos. Y podemos ver ahí esa comparsa de chipiones. Y el sábado 22, es señala también, porque empezamos ya a lo grande, digamos, el pistoletazo de salida sin plan fuerte, de degustaciones. ¿Por qué el día 22, cuando ya hemos tenido otros días de degustaciones? Porque precisamente este sábado 22 ya tenemos la tan esperada pringada. Que la verdad es que yo no sé qué tiene la pringada, pero es que estamos todo el mundo deseando que llegue la pringada, como una de las degustaciones que más nos gustan. Será por el ambientazo que se forma allí. Que la pringada puede ser a la una de la tarde, una y media, más o menos, cuando empiece, ¿no? Ajá. Pero es que hay gente que se queda allí hasta las 2 de la mañana. Sí, 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 sí. Ya continúa la fiesta, continúa la estamborada por allí. Claro. La verdad es que el ambientazo que se forma en la Plaza Juan Carlos I es impresionante. Impresionante, ¿no? Hay un montón de agrupaciones que tienen un escenario grande para actuar. O sea, la verdad es que el espectáculo está servido y la comida también. Así que este sábado tenemos degustaciones. Tenemos la pringada, aparte de muchas más degustaciones, que como ya les he comentado en otras ocasiones, y les vuelvo a recordar, es tontería. Que nosotros digamos ahora, pues para el sábado tenemos esta y esta y esta, porque dentro de 5 minutos no se van a acordar, ¿no? Evidentemente. Porque es que son muchas. Si fueran dos cositas, pues se dice. Solución. Ya tienen referencia una, la pringada. Y para ver las demás degustaciones, pues en esa página web que han visto ustedes antes sobreimpresionadas, de chipionatv.com, www.chipionadigitaltv.com, ahí tienen una pestañita que pone calendario de carnaval, y ahí las tienen actualizadas todas y cada una con la dirección, la hora que empiezan. Yo creo que es mejor que memorizarlo, pues lo tienen en el ordenador, en el tablero donde quieran, le echen un vistazo, mira, pues vamos a tirar para acá, vamos a tirar para allá. Evidentemente. Es más cómodo. Pues ya sabéis, en www.chipionatdigitaltv.com, ahí lo podemos ver, y además podemos ver también mucho de carnaval, que nuestro compañero Tony nos lo cuelga en esa página, para aquellos que no tengáis tiempo de verlo aquí en Costa Noroeste Televisión, ya sabéis que lo podéis volver a ver en esta página web. Nosotros, Tony, gracias como siempre. De nada. Te vemos esta noche. Por supuesto. Y aquí el martes que viene. Eso. Y aquí el martes que viene. Y aquí el martes que viene. Gracias.